y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de dantes inferno y espero no haberme equivocado el día de ayer y este sí luego luego que entremos aquí y empieza el siguiente pecado porque si no mejor no lo hubiera cortado y creo que me equivoqué a sí a y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Boadicea, después de ser azotada y de que sus hijos fueran violados, la vengativa reina de la tribu Iseni intentó incendiar la ciudad de Roma por medio de una sublevación sangrienta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero ninguna te dio el dulce sabor de Beatriz ¡Un cobarde! No sé ni para qué las agarro si estoy lleno, pero... ¡Suscríbete! ¡Vuestro Inmaculado Padre por esto os absuelve! Hemos venido a matar a estos herejes Hemos venido a reclamar la Tierra Santa ¿Desde cuándo un hereje vale la vida de un cristiano? ¡Suscríbete! ¡Ya basta! ¿No harías tú lo mismo por tu familia? Ecuba, la reina de Troya que observó como su ciudad caía en combate Su miserable alma vaga por el infierno Acorralada por los condenados que la azotaban cada vez que... El templo del cielo Busca la paz ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llama a Rectora. Dante es inmune a los ataques de excrementos como los ataques a distancia de Glotón. Ahora, hijo mío, la ciudad de Dite se aproxima y en ella moran sus habitantes condenados. El fuego eterno que dentro arde permite distinguir las mezquitas rojas en este bajo infierno. ¿Algún alma ha descendido antes a esta profundidad, desde los círculos superiores? Raramente, pero otra vez estuve aquí conjurado por Eritone. Poco después de mi muerte, me hizo entrar a traer un alma del Pozo de Judas. ¿Qué círculo es ese? El lugar más ruin, oscuro y alejado del cielo. Maya, si conozco el camino. Felipe Argenti, político iracundo que usó el poder... Que se opuso al regreso de Dante a Florencia. Sus familias eran acérdicos rivales y los areyenti expoliaron a la familia de Dante tras su pérdida de Florencia. Señor, perdona, mi imperamé. Tu sufrimiento acaba. De esta parte ya me acuerdo y está bien fregón. Ahorita van a ver. Ahorita van a ver. Dos vidas. Tства. Dos vidas. Dos vidas. Dos vidas. Tapa dios. Tom y pors. Qu shrimp узcí. Tapa dios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me equivoqué, es que pensé que nada más era verlo levantar, no era una excepción. Espero que no sea todo el viaje. ¡Suscríbete! 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 ¿Eso es todo lo que me depara el despido? Me parece que tenemos un trato. ¿Por qué Dante me ha abandonado? ¡ secondso baca! ¡Nosa! ¡Eso es todo lo que te rappelle durante durante entonces! ¡Genial, aquelas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Soscríbete! ¡No puede la pena! ¡ettre tan. ¡Suscríbete! ¡No puede la pena! ¡Her �ina! ¡No puede! ¡Mira, no! ¡��ạtamos que llegas fuera saz предelar! ¡Ay ustedes! ¡Por qué ustedes! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya muéranse por favor! ¡Ya me harté! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Beatriz. Cuando llegaste con esa mujer, me entregaste a Lucifer. Apostó su alma a que le serías fiel. Su enorme fe en ti me conmovió, así que pensé... que era una buena mujer para mí. Y todo te lo debo a ti, amigo mío. Ahora, mi poder inundará tu alma. Cede a nuestra unión y juntos recuperaremos el paraíso. No lo hagas. La confiada ha perdido su fe. El incorruptible ha cedido ante la tentación. La inocente ha cedido ante los pecados del hombre. Como todos antes que ella. Quien osa negarme ahora mi derecho. No. 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 ¡Suscríbete! y bueno gente como pueden ver ya vamos a llegar a esta ciudad, los de acá adentro no se va a poner bien, lo van a ver yo creo que mañana avanzamos hacia la ciudad, confiados por lo sagrado de nuestra causa y contemplamos la fortaleza por todas partes veía una gran extensión de dolor, aflicción y cruel tormento por todas partes tumbas en llamas dispuestas para resplandecer por doquier más abrasadoras que el hierro de una forja y esos horribles lamentos cuyo sonido solo puede provenir de los auténticamente desgraciados atormentados y perdidos para siempre ¡Mamás! 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 ¡Mamá! 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 ¡Em! ¡Exclockwise! ¡Gracias! 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 vamos a seguir otro poquito gente pero me hubiera gustado dejarla cuando sale la escena la toma aérea de toda la ciudad le dije no vamos a seguirle porque ayer si este la regué un poquito un poquito no mucho al no este seguir el juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si no hubieran estorbado se hubiera llegado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿vale? así que pues bueno gente espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy ya saben que si les gustó regalenme like, compartan este video con sus amigos, suscríbanse al canal, si no suscritos y activen la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video les lleguen notificaciones a sus dispositivos sobre todo no se olviden de seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción y pues yo los veré el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de Dante's Inferno así que bueno gente nos vemos